Bien gente, bienvenidos a otro mundo de Spiro, estamos en tierra del mundo de Astinor, concretamente en Bayan Ork Aquí hay unos 400 gemas y 2 dragones para conseguir Bueno, el programa ya habéis visto que es bastante similar al que teníamos desde fuera Y... uff, justa Vale, tengo que deciros que este mundo es bastante lineal En el sentido de que no es muy complicado aquí conseguir las gemas Podemos aprovecharnos de los barriles que tenemos aquí en nuestra disposición que podemos empujar, vale O sea, aquí hay dos tipos de barriles, los que son blindados que solamente puedes afectarlos con la cornada Y estos de TNT que solamente los puedes afectar con fuego Si intentas quemar a los blindados no vas a hacer nada Y si les pegas a los de TNT pues creo que no hay que ser muy avispado para saber que vas a salir volando Bien, aquí tenemos en todas las ubicaciones esto Que nos va a servir para quitarles la armadura y de paso acabar con ellos más rápido Aunque puedes literalmente darles de lleno con la cornada O quemarles directamente Si les quemas porque no tienes uno cerca pues les reventarás la propia armadura Si, o sea, vas con uno de TNT muy lógico Bien Revisamos todo, hay que tener cuidado para no quemar, no salir volando por culpa de los del TNT Como es este, pillamos aquí más gemas Y aquí tenemos a otro de los dragones que tenemos que liberar en este mundo Bien, aquí tenemos uno de estos cofres El cual, pues puede ser abierto Bien, hay cofres como estos que diréis Hostia, pero es que son iguales a los del candado Dice, ya, pero es que los que son como este Que acabáis de ver ahora La estética es la misma, ¿vale? O sea, es exactamente igual Solo cambia el hecho de que el que necesitamos la llave Necesita, pues que tenga una cerradura Un candado, obviamente Bien, con el primero de los dos dragones liberados Ya podemos continuar Aquí ya tenemos por lo menos unas cuantas gemas Seguimos avanzando Bien, ahí Llevamos vida extra que nos falte 40 vidas ya, ¿eh? 40 Y eso que hay sitios en los que puedes conseguir hasta 3 de golpe Pero claro, hay un tope en cuanto puedes conseguir la cantidad de vidas Vale, ya llegamos a la siguiente parte del nivel Vale, tened cuidado sobre todo con los barriles de TNT Este solamente puede ser roto por ese que tenéis ahí Vamos, no intentéis golpear Porque no se pueden empujar los barriles de TNT Sí, eso me encanta O sea, es que sale volando literalmente Aquí no hay nada, simplemente es decoración Aquí más de lo mismo Vale, no estéis cerca cuando exploten estos Porque el barril os va a pegar la sacudida igual Bien Antes de avanzar Pillamos las gemas que tenemos aquí Y le pegamos De hecho le podéis pegar las veces que sea necesario hasta que caiga O sea, que los barriles son infinitos No tienen un tope O sea, tened en cuenta que los juegos de Spiro Al menos el primero Al igual que los otros dos Yo diría al menos seguro Al menos en Reignited Trilogy Si no han cambiado las cosas Que son sencillos Son mundos que tú puedes repetir una y otra vez Y son zonas cerradas, limitadas O sea, que puedes sacarte el 100% Bueno, el 120% mejor dicho Por la patilla O sea, simplemente pues con que tengas un poquito de habilidad en algunas partes No hay problema No te tienes que preocupar por ello Vale, esta es una un poco complicada Si le pegas demasiado temprano Ala, más rápido Ala Y con esto ya tenemos todas las gemas de esta parte Y liberamos al siguiente dragón Thomas Que es el último de este nivel Ya nos estamos acercando a los últimos dragones del juego para liberar 77 dragones Recordad chicos que en el juego El 100% os va a abrir muchas posibilidades más lo que queráis hacer O sea, podéis conseguir todas las gemas Todos los dragones A ver, en verdad no tienes que conseguir Todos los dragones del juego Para poder avanzar de tierra en tierra Pero yo considero que es mucho más interesante eso Que no tener que pillar la cantidad Justa Vale, o sea Yo creo que puedes ir directamente a por A por todos ellos Bien Aquí tenemos uno que podemos romper con esto Hala Listo Uff Uy, por poco me iba Eso es un epic fail en toda regla Bien Qué raro que no O sea, no les afecta a los dos El mismo barril Pero sí les afecta cuando están blindados Vale Y aquí tenemos gente El que os lleva a casa Pero lo vamos a ignorar Porque nos quedan dos rutas por las que ir Vale O sea, aquí hay dos rutas Tenemos esa de aquí por la que hemos ido Esta ¿Qué tal? Los fuegos artificiales Sin que estéis vosotros ahí, por supuesto Hala Y listo Y veis que aquí está El Uff Mira, lo he despistado Veis que aquí está El cofre ese Que se puede distinguir de los demás Porque lleva el candado Y ahora solamente nos falta Una zona más Que revisar Recordad que Todos los bichos que podéis pillar Son más vida Y aquí tenemos ya Las últimas gemas Bien Y recordad Como siempre digo En todos los niveles de Spiro Que si tienes alguna duda De dónde están Las gemas Que te faltan Pues que le des Al Sparse Y él te lo marcará ¿Vale? En este caso Mira En este caso Nos ha quedado una ¿Vale? Nos ha quedado una Muchas gemas Las puedes perder de vista Porque están Ocultas Escondidas O simplemente Pasan desapercibido ¿Vale? Mira en este caso La estamos viendo ya desde ahí No pasa nada Llegamos Y pillamos ¿Veis? Algunas Recuerda que si no tienes a Sparse Las gemas Las tienes que tocar Directamente para llegar Así que venga gente Nos despedimos Muy buenas Y hasta la próxima